Caminando por el campo, en el suelo vi que había Una carta ensangrentada, de cuarenta años hacía Era de un paracaidista, de la octava compañía Que a su madre la escribía, y la carta así decía Madre anoche en las trincheras, entre el fuego y la ametralla Vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada Apunté con mi fusil, al tiempo que disparaba Y una luz iluminó, el rostro que yo mataba Era mi amigo José, compañero de la escuela Con quien tanto yo jugué, a soldados y a trincheras Ahora el juego era verdad, y a mi amigo ya lo entierran Madre yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra Madre si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo En donde encontraré a José, y jugaremos de nuevo Si mi sangre fuera tinta, y mi corazón tintero Con la sangre de mis manos, te escribiría, te quiero La 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 la, la 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 la